Un dispositivo que cuida del árbol durante sus primeros meses de vida tal y como lo haría una auténtica niñera. Tenemos la tapadera cóncava que recoge el agua de lluvia con un pequeño filtro. El agua queda almacenada dentro del depósito y está conectada por un tubo a un difusor de riego retardado que es un tubo de cerámica. Y aquí vemos como el tubo va enterrado, la parte de cerámica circunda lo que es la encina y el tercer componente de toda la patente es la malla protectora a herbivoría y además la protege de la insolación. Para entender la importancia del sistema patentado por estos dos investigadores de la Universidad de Jaén hay que tener en cuenta el siguiente dato. El 80% de los árboles que se plantan en una reforestación no salen adelante. Se llevan plantando los árboles de la misma forma en los últimos 500 años, que es que se hace un hoyo en el suelo, se pone el arbolito y se deja un poco a su suerte que crezca o no crezca. Por sequía, por insolación, que se quema la planta, se nos achicharra cuando llega el verano aquí en un régimen de clima mediterráneo y por supuesto la herbivoría, por conejo, por ciervo, se lo van comiendo los diferentes animales. El dispositivo protege el árbol durante los dos primeros años de vida que son los más vulnerables. En esta finca experimental situada en Bailén han conseguido que el 100% de las encinas superen con éxito la etapa de inicio. La aplicación de esta tecnología puede ser muy útil en las repoblaciones forestales. Las repoblaciones de las carreteras, muchas veces para sujetar esos taludes que cuando vienen años duros de agua se nos van, como se nos han ido tantos. ¿Por qué? Porque la repoblación nunca prospera. Y también en la regeneración de dehesas como esta.